Ah, Carter Film, el rey de los videos Que, 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 pa, pa, pera, mete de la manguera Que si no es, su mamá la deja afuera A ti lo que te gusta ande en blusa, a ti lo que te gusta ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa, a ti lo que te gusta ande en blusa Corri con m te gusta ande en blusa Conti c con m m te gusta ande en blusa Corri con m m te gusta ande en blusa Corri con m m ttonocito que te note ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa Lo pezones parao Y la chapa afuera Lo pezones parao Y la chapa fuera Tú quieres un dos pasao Véjeme de ser pa'en perras Tú quieres un dos pasao Tú quiere un dos pasao Tú querías como veras Vámonos pa' todos lados Yo me meto esperando que tiene el carro lavado de un besito zumo pa que el jugo me haga ese mandao Y esa blusa, te la voy a romper donde te vea Va que a comer loco, te maltrata donde sea Tengo dos pilas de bolsa, tengo una sopeja ¿Por qué no ando en esa? Me vacío donde sea López o no es parao y la echa pa' afuera López o no es parao y la echa pa' afuera López o no es parao y la echa pa' afuera Tu querido hondo pa' dos, ven que te veas ya pa' pera López o no es parao y la echa pa' afuera López o no es parao y la echa pa' afuera López o no es parao y la echa pa' afuera A ti lo que te gusta ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa Y con pantalocito que se te note la narca Y con pantalocito que se te note la narca Y con pantalocito yo A ti lo que te gusta ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa A ti lo que te gusta ande en blusa Corta y con pantalocito que se te note la narca Y con pantalocito que se te note la narca Y con pantalocito que se te note la narca Y con pantalocito que oh Ja pa' afuera OG Destrúyelo Jovan Retro Vamo Yo le mandé a Chusey, pero a mi Guchi Guchi, dime foro a que lo que te gusta anda en bluso y te la voy a romper donde te vea.